Perdido No sé qué hacer Desde que te fuiste todo el mundo está al revés Perdona pero no pude olvidar En mi cabeza día y noche estás Estás muy bien en soledad Dices que dejé las cosas como están Pero tu corazón no entenderá ¿Por qué desprecias la felicidad? Si tú me quieres dame la oportunidad De amarte y quererte de verdad Mi dulce niña por favor déjate amar Mi corazón te quiero regalar Si tú me quieres déjate amar Te no desprecies a la felicidad Por favor vuelve Que la vida se me va No temas no te voy a lastimar Solo te pido una oportunidad Por favor vuelve Que la vida se me va No, no No, no Estás muy bien En soledad Y dices que dejé las cosas como están Pero tu corazón no entenderá ¿Por qué desprecias la felicidad? Porque desprecias la felicidad Si tú me quieres dame la oportunidad De amarte y quererte de verdad Mi dulce niña por favor déjate amar Mi corazón te quiero regalar Si tú me quieres déjate amar Ya no desprecies a la felicidad Por favor vuelve Que la vida se me va No temas no te voy a lastimar Solo te pido una oportunidad Por favor vuelve Que la vida se me va No, no Oh, vuelve Vuelve Amor Amor No, no No, no No, no Amor So Uv No, no Gracias.